¡Hola Fashioners! ¿Cómo están? Hoy es el vlog 11. Superamos los primeros 10 vlogs. Bueno, ahorita, no sé por qué, esta semana me he estado levantando súper tarde. Súper, súper tarde. Obviamente, más tarde que ayer. Bueno, ayer me desperté como a las 5.50 y me desperté como a las 6.10. Y pues ya me arreglé, ya desayuné, ya me preparé el noche. Y pues ya tení mi cama también. Bueno, entonces, bueno, no sé qué vuelta que hacer. Voy a ver las cosas aquí en el celular. Y bueno, hoy tengo que ir a trabajar, tengo que estudiar. Y tengo que, ya sé, no sé qué más tengo que hacer. Ah, sí. Me tengo que bañar en la tarde. Entonces, muy bien, voy a llegar como de baño. Me arreglo, obvio. Estudio. Nos vamos al trabajo, en el trabajo. Estudio. Y ya, ok. Y luego, pues ya. Ahí me quedo en el trabajo. Pero bueno. Ahorita voy a ver si les puedo grabar algo en la escuela. No las clases, obvio. Porque a nosotros no nos ha cambiado el celular. Pero ya cuando vaya a entregarlo, ok. Entonces, bueno. Pues ya nos vemos. Pues ya llegué a mi casa. Voy a poner, no. Voy a poner aquí. Bueno. Ya llegué a mi casa. Y pues. Ya comí. Voy a empezar a estudiar. Porque tengo que ir a trabajar. Y pues, sí. Pues. En lo que trabajo también puedo estudiar. Porque no es como que. Tengo que trabajar así de que. Cada hora. Todos. O sea, todos. Todos los minutos. Es como que. A veces tengo que hacer. A veces no tengo que hacer. Entonces, en los que. En los que no tengan nada que hacer. Pues voy a ponerme a estudiar. Pero ahorita también voy a ponerme a estudiar. Por si acaso. Pero. Bueno. De todas maneras. Me voy a poner a estudiar. Y. Me voy a bañar hasta la noche. Pero. Puede ser más de que ya no van a ver. Que me bañe. Porque. Me voy a bañar hasta la noche. Porque me dijo mamá. Que ahorita no. Porque vamos a ir a. Alguna parte. Que ustedes. No pueden saber. Ustedes no. O no los voy a grabar en donde. Porque. Ay. Estoy súper feliz. Por eso. Pero bueno. Vamos a pedir como. En la hora del trabajo. Este vlog no va a ser tan largo. Desde la mañana hasta la noche. Porque. En la noche voy a hacer algo súper especial. Para ustedes. Para ustedes especialmente. Entonces bueno. Me voy a bañar hasta la noche. Y bueno. Entonces. No me voy a bañar ahorita. Porque. Yo les dije que iba a comer. Me baño. Y luego estudio. Pero no. Ya comí. Y ahorita voy a estudiar. Y hasta la noche. Me voy a bañar. Entonces bueno. Hasta la mañana. Ahorita nos vemos cuando llegue el trabajo. Entonces bueno. Hasta la mañana. Hasta la mañana. Bye. Pues ya regresé Les grabé tantito En lo que estábamos Preglinando Y pues sí Ya no les pude grabar después Ya no nos fuimos a imprimir mi tarea Porque es de un examen Ahorita se las enseño Y ya, pues ya ahorita ya llegué a mi casa Ahorita voy a cenar Y pues, no más Mañana voy a despertar No quiero, pero bueno Bueno, así es que me levanté temprano Porque ya saben que ahora me he estado levantando súper tarde Si me levanto temprano Si no, pues muy mal Entonces bueno, a ver qué pasa Mañana Pero bueno, todavía voy a cenar Y ahorita les comunico Qué voy a pasar Qué va a pasar Qué va a pasar ahorita Entonces ahorita les enseño lo que hice Cómo voy a hacer mi examen Y bueno, esperen Ahorita nos vemos Fashioners, pues miren Les voy a enseñar Uy Les voy a enseñar Mi examen Que voy a presentar mañana Es de civismo Ay No puedo ya Ya puedo Nos dijo a la Miss Que puede ser Que tenía que ser En tabloide Y bueno Y nos dio Temas a elegir Y pues yo elegí poder Creo que fui la única Que eligió poder Si no es que me equivoco Y pues yo hice este de poder Le puse aquí Este Y le puse una imagencita Y Y otro tabloide Nada más pide uno Pero pues yo imprimí dos Como si fuera así poder Y acá cuatro imágenes Y acá otra Y acá otra Uy Se vea Ahí Y pues sí Es lo que Tengo que hacer mañana De examen Y También tengo examen De spelling Para eso ya estudié Y está fácil Porque además Un dictado ya Entonces está fácil Nada más Como escribir la palabra Y pues sí Yo creo que ya Este es mi examen Y mañana lo voy a presentar Y bueno Ya cené Y bueno Me voy a poner la pijama Pero de una vez Me despido Entonces bueno Los quiero mucho Espero que les haya gustado Este vlog Y nos vemos Ahora sí mañana Bye